ya o la gente vamos entienda nada para mejorar si se dan cuenta no tengo ninguna naranja siempre me preguntan por qué todavía todavía no mejoró las naranjas porque miren tengo 1 2 3 4 hasta mejoras por ahora 5 6 7 8 9 me falta una sola que están llegar al máximo y mejoró todas juntas por eso no mejor aún esa es la única razón así que tan para tan tan hoy va a ser una bajar con el visto es muy buena y bit bot quiero jugar con el youtube salí en sexto lugar bien por lo menos pude ayudar ayudar la gente haciendo 2400 puntos ayer ayer ayude a gente obviamente este vídeo va a salir más tarde pero ayer ayuda de gente y yo quedé en sexto lugar me gustó así no le quito a nadie este auto que ya no va a salir más el próximo año posiblemente si es que no se rompe como el vínculo entre vector y heart will espero que no se rompa y pueda aparecer el próximo año o antes sería genial lo único que sé es que no el drift me va a fallar ahora ahora a ver si regresa no se me fue ahora sí este es un buen auto para hacer el drift es lo que ahí me falló el control por toques falsos bien ahora sí bien no con control hacer drift cuesta un poco más que hacerlo de manera touch no ahí se me falló el control juego con control para que no no rosar el micrófono y se escuche bien todavía no me compré un micrófono como aparte para celular tengo un micrófono para computado pero no para celular no va a sacar plátanos pero bueno me gusta ahí sí 15 15 15 bien no no creo los tiradores más sargie esta carrera intentemos lo bien a la primera me estoy confundiendo que también las posiciones de algunas cosas Ya, ahora sí Ahí sí Veamos si puedo hacer un buen puntaje A la primera 3, 2, 1 Igual es buen auto este el Sarge Me gusta Vamos por acá Iba a utilizar mi habilidad Pero mejor no El primer intento Creo que va a ser bastante malo Porque no me están saliendo cosas buenas Solo por esa razón No, no alcancé El cohete me va a servir Para el atajo Ah, un ataque No, no es un buen inicio No, no es para nada un buen inicio A ver ahí A ver ahí Se ve genial eso Con la tortuga abajo Va a ver si se ve De más lejos Ahí Quiero ver cómo se ve ahí No, la otra está mejor Obviamente este intento va a ser horriblemente malo No va a ser nada bueno Pero bueno Al siguiente voy a tratar de hacerlo mejor En esta se puede sacar muy poco tiempo Solo No me resultó como quería Un 9660 Lo sabía Ya Vamos con lo contrario Lava y hielo Pero esto va a ser con Big Bot Y el Big Dog Bien No Ese ataque Perjudica bastante No, no agarré nada Ah, ese está con el Twin Dotion El auto que fue La última vez salió ayer Para conseguirlo Bien Vamos, vamos Es una competencia entre el auto de De ayer Y yo No, no agarré nada Ah, tiene resistencia el auto Algo es algo No Mi K está en último lugar Sabe que está en peligro De perder Vamos Vamos Vale Bien Vamos con el Hielo A ver, a ver, a ver No 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 Quere agarrar el doble No, chocar con eso es horrible Que bueno que tiene resistencia el auto Estoy bastante impresionado Que tenga tanta resistencia No Me lo van a robar Pero necesito irme por acá Por el atajo O si no me lanza hacia el otro lado No me dejan tranquilo ¿Qué será? Wow Tres triples ataques No sé qué onda con esta gente No 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 te caes No te caes En serio El juego es muy random a veces Ya estaba cuarto Iba a estar llegando al tercer lugar No hay que perder tiempo Voy a salir Y voy a cambiar unas cosas Que necesito cambiar Si quiero poder competir Bien Son cosas que necesito cambiar Porque ahora es carrera No es torneo Para 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 Bien No 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 What? Me teletransporto muy bien atrás Yo no sé que me había teletransportado antes Pero no Lo único que tengo que hacer Tratar de tomar Todo lo que Rosti Quiere tomar Tomarlo yo antes Todos los potenciadores Que quiere tomar ella Tomarlo yo Qué bueno que tiene resistencia Otro auto Freinaría de golpe No tanto rebote La gravedad Acá no es tan realista Eso rebote Yo no lo siento muy realista Cuesta mucho Que baje el auto Haciendo el caballito Haciendo el caballito Charles Harbour Charles Harbour No No Choque ahí contra la pared me arruinó, arruina toda la carrera cuando chocas así pero espera, espera, espera no, no me voy de acá, quiero saber dónde está el atajo está ahí el atajo no, no me voy a rendir y me voy a ir por el atajo el juego me reinicio igual juego de mierda a veces tanto que reinicia hacia atrás a ver, a ver con la moto no a ver, debo ver a través de los agujeros de la máscara no me alcanza en estos momentos es cuando se empiezan a ver los personajes que no son tan buenos en ese sentido cuando ya los bots empiezan a ser como muy muy focus contra uno se empiezan a ver cuáles son los personajes que son bastante deficientes en esos momentos y los autos igual por lo menos este auto es bueno con bots normales muy focus no el personaje tampoco no es para desempeñarse y poder avanzar rápidamente hay pocos personajes que sirven de autos que sirven para salir de momentos de apuro donde son demasiados ataques en conjunto quiero sacar el otro tique y después bajo la carrera el torneo wow ya te mudo normal esta carrera la odio cuando esté en modo espejo no me gusta las carreras en modo espejo a ver si tocaba a cipo el cipo genial la línea me gusta como se le ve la luna no se puede pasar hasta allá no va a gastar ningún potenciador de defensa con manejar tranquilo es imposible equipar la casa con manejar tranquilo cambia justo al último momento esa de que son falsos tendría que haber cogido el izquierdo el doble que no va a tomar yo primera vez que veo algo ahí con el hot wailer en una carrera honestamente primera vez que veo el cipo siempre tiene que estar dentro de los primeros lugares siempre se va que desgraciado con la que chocó o se no usó velocidad super sonica no se ni donde se fue a teletransportar es difícil vencer al cipo se nota especialmente cuando está en su pick no, no alcance la mejor combinación es cuando te atacan con el big bang y más encima te roban el potenciador que estás esperando que te cargas acá se me da la velocidad super sonica no quiero ya, jugueremos no, no era eso pero no era lo que esperaba pero no sería pensé que me iba a teletransportar en el ataque porque a veces lo hace esta la jugué creo que no o no sé creo que la jugué esta habilidad del beatbot es molestosa muy molestosa el doble para mí por lo menos alcance a usar un coche esperando esperando ahora sí ya vamos ahora sí espero que me den algo bueno algo decente no 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 pero los dos pueden tener el mismo ataque que uno que raro el juego pero se lo salí todo porque rosti utilizó el o no sé quién no utilizó rayos contra rosti pero fue full ataque full a ver a ver ya tengo dos dobles no de nuevo cuando empiezan con los propulsores mejor los gasto todos al momento no me gusta gastarlo así pero ya ya lo robó el último lugar ya por lo menos a mí no me afecta el último lugar que buena combinación a ver 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 cuál carga más rápido ninguno me sirve mucho pero quería saber cuál cargaba más rápido a ver tiki me salen puras cajas de dos horas que mal ya preferido una caja más más grande pero no 1.15 35 se puede bajar muchísimo lo único que necesitamos es suerte eso rebote tan lento no ya eso es mala suerte no este juego es de habilidad este modo no esto es suerte solo suerte no girar ahí cuánto hizo 1.15 por vuelta 60 30 40 40 segundos no tan mal ya nos veremos en otro video chau 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 chau